Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta emisión de Teleíslas News Mediodía con las noticias más importantes del departamento archipiélago. El gobierno departamental hizo una socialización sobre el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos. Veamos los detalles en la siguiente nota. Buenas tardes, Lisa Trevientes, la Secretaría de Gobierno en conjunto con Migración Colombia, la OCRE y la población migrante venezolana establecida en el departamento llevaron a cabo una mesa de diálogo con el propósito de socializar el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos y los beneficios que podrán tener debido a esta medida establecida por el gobierno nacional. El secretario de gobierno indicó que con esta reunión no se busca legalizar a la población migrante actualmente establecida en el departamento. Esta mesa de diálogo se realizó exclusivamente para darnos a conocer proyecto del nivel nacional, el cual se llama Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos en el país. Eso es lo que quiero hacer mucha claridad. Es un proyecto del nivel nacional y en ningún momento va en contravía con las disposiciones de la oficina de la OCRE. El estatuto establece ciertos beneficios para la población migrante en el país, pero cualquier tipo de intervención que se haga en el departamento está regido por el decreto 2762 del 91, que es el que crea la oficina de control y circulación de residencia OCRE. Varios de los migrantes venezolanos que se encontraban en la reunión manifestaron que están casados con personas que tienen su situación definida en el departamento, incluso tienen hijos que son raizales, pero ellos por no tener un documento colombiano y no tener su situación definida en Colombia, pues les ha dificultado poder definir su situación migrante en el departamento. Ninguno de estas medidas están por encima de la reglamentación que tenemos con nuestra oficina de circulación y residencia OCRE, que es la autoridad en cuanto a migración en nuestro departamento. El gobierno departamental indicó que durante la mesa de diálogo estuvo presente siete migrantes venezolanos y que se tiene conocimiento de que la cifra de esta población en el departamento es aún más grande. El estatuto de protección para migrantes venezolanos busca que esta población pueda acceder a ciertos beneficios básicos como salud y seguridad, mientras resuelven su situación legal en Colombia. Esta es toda la información que se registra desde este punto de la isla. Continúen con mucha más información en estudio. Los trabajadores sindicalistas del SENA San Andrés elevaron su voz de protesta contra aspectos que no comparten de la dirección del centro de formación. Buenas tardes, Lisa y televidentes. A esta hora, a las afueras de la gobernación departamental, el sindicato del SENA realiza un plantón con el fin de que sean escuchados por las diferentes problemáticas que los aqueja. De manera enérgica sentaron su postura a los trabajadores del SENA con respecto a la gestión que adelanta la dirección del centro de formación en la isla. Chane Bramma detalló los motivos de la protesta. Es la segunda vez que en esta mañana nuevamente salimos en esta actividad de manifestación porque el otro punto que se estamos manifestando es el pésimo clima laboral. El pésimo clima laboral en el cual se evidencia, por ejemplo, lo que es la sala de instructores sin aire hace más de dos años. Las actividades de bienestar que son las que se hacen a tiempo y con lo que es el acuerdo de los trabajadores no se concerta, se devuelven recursos, se hace fuera de la fecha. Hay un acoso laboral frente a lo que son los compañeros sindicalizados y eso se evidencia en el proceso de evaluación de desempeño laboral. A su turno, Ramón Sánchez hizo referencia al direccionamiento deseado por los trabajadores del SENA San Andrés con miras al posicionamiento de la institución. Lo que estamos ahorita exclamando, o sea, que no hay administración, entonces que haya una buena administración, que vea nuevamente los procedimientos como se deben llevar en el SENA. El SENA ha bajado muchísimo. El SENA tiene que volver a buscar su nivel, su lugar. Entre tanto, al cierre de esta emisión no se ha conocido pronunciamiento por parte de la directora del SENA San Andrés. Lisa, esto ha sido todo por el momento. Siga usted en estudio. Les informó Jamie Almanza para Tele Island News. Gracias, Jamie. En otras noticias, cuatro personas fueron capturadas por la Policía Nacional en la tercera semana de noviembre. Más información a continuación. La Policía Nacional El juzgado promiscuo dispone la aprehensión de estos jóvenes. Unidades propias de policía judicial, grupos tácticos, vieron con la ubicación y, por supuesto, se legalizan estas aprehensiones. En la vía paralela a la pista diagonal empresa AquaWorks son aprehendidos en flagancia dos jóvenes masculinos de 16 años de edad, los cuales se movilizaban en motocicleta. Y al momento de practicarles un registro, se les encuentra en su poder un arma de fuego tipo pistola, proveedor y seis cartuchos calibre 9 milímetros, sin permiso para porte o tenencia, siendo puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Fue necesario hacer la aprehensión de otros dos menores en un sector de la isla conocido como Arcoabor, en donde estos jóvenes se encontraban con un arma de fuego. La Policía Nacional, a través del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, de manera inmediata, procede con la aprehensión de estos menores, fueron colocados a disposición de la Fiscalía y, por supuesto, el arma de fuego incautada. Una vez más, la Policía Nacional, a pesar de que presenta unos resultados positivos en materia de seguridad ciudadana, presenta una gran preocupación por este tipo de hechos. Durante la semana al igual se realizaron 295 órdenes de comparendo en aplicación a la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En aplicación a la Ley 769 del 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre se realizaron por diferentes infracciones de tránsito 110 órdenes de comparendo y 97 inmovilizaciones de vehículos. El Comando de Departamento de Policía de San Andrés, Provincia y Santa Catalina se compromete a seguir articulando esfuerzos con la comunidad para contrarrestar cualquier delito y reiteran la invitación a denunciar al Sistema Integrado de Emergencias 123, cualquier hecho que afecte la paz y tranquilidad de los habitantes del territorio insular. Y en otras noticias, Coralina y Bemar se encuentran realizando visitas para determinar la presencia de carbono azul almacenado en los manglares del archipiélago. Muy buenas tardes, Lisa y todos los televidentes. En horas de la mañana asistimos a Coralina para conocer este proyecto en el que están midiendo el tema del carbono azul en los manglares. El carbono azul, como sabemos, es un tema que emite diferentes carros, de igual forma la polución que hay en diferentes sectores de la isla. Es por esto que ellos hacen como una medición para determinar el estado de los manglares en este tema. Esto fue lo que nos contó. El carbono azul es el carbono que es capturado por algunos ecosistemas marino costeros, como lo es el manglar, pastos y marismas. Pues marismas no los tenemos en Colombia. Y ahorita mismo Coralina ha firmado un convenio con el Imbemar y estamos, digamos, estimando la captura del carbono con los manglares, tanto en San Andrés como en Providencia. ¿Cómo se hace esto? Pues el Imbemar ha instalado unas parcelas dentro de los manglares, tanto en San Andrés como en Providencia, y ha tomado como muestras de suelo, de, digamos, del material orgánico, material orgánico, tanto tallos, raíces, hojas de los manglares. Y eso se lleva al laboratorio, digamos, para estimar cuál es el stock del carbono azul. Sobre el impacto y la importancia que tiene este proyecto y estas mediciones en el medio ambiente, esto fue lo que nos contó la voz oficial. Como saben, el dióxido de carbono fue emitido por los vehículos, las industrias, y los manglares se vuelven, digamos, como aliados en todo el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, al capturar este carbono y lo atrapan, lo secuestran, digamos, en el subsuelo, en las ramas, en las raíces, lo mantienen aprisionado con el fin de, digamos, de mitigar todos los efectos del cambio climático. Entonces, es importante, pues, conservar nuestros ecosistemas de manglar, perdón, ya que ellos, pues, nos ayudan, digamos, en todo el tema de adaptación al cambio climático. Esta es toda la información que reportamos hasta esta hora aquí en el centro de la isla. Continúa, Alice, en estudio con más información. Gracias, Alice. Y continúa el registro de casos COVID en San Andrés. Ayer se sumaron 21 nuevos positivos en la isla. Además, el gobierno dio a conocer que la estrategia de rastreo ya no será por barrios. Aquí está toda la información. Este lunes 22 de noviembre de 2021 fueron registrados, según el Ministerio de Salud y Protección Social, 21 nuevos casos de COVID-19 en el departamento archipiélago. De acuerdo con el balance diario del Ministerio de Salud de Colombia, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, el archipiélago registra un total de 7.806 casos. De esta manera, el mes se mantiene la tendencia al incremento de positivos en la isla. Por otro lado, la administración departamental hace un llamado a las personas que presentan síntomas de sospecha para COVID-19 a contactar directamente a su EPS, que deberá llegar a su casa en un plazo máximo de 72 horas, a realizarle la prueba y hacer seguimiento a su estado de salud. Asimismo, las autoridades de salud recuerdan adoptar todas las medidas de bioseguridad. Y hasta ahora del día, seguimos con Víctor Fusalba y todas las noticias deportivas del archipiélago. Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. Ya hay varios clasificados a la siguiente fase del torneo de vóleybol playa que se lleva a cabo en San Andrés. Resultados positivos de la primera fase del evento de vóleybol playa en San Andrés. Satisfecho se mostró el presidente de la Federación Colombiana de Vóleybol con lo que va del torneo nacional de vóleybol playa en su primera edición con la participación de más departamentos de lo esperado. De esta manera y con más detalles nos contó el presidente de la Federación Colombiana. Se están terminando de normalizar la parte de competición para identificar los grupos finales por delegación. Se habían reunido tres grupos por cada rama masculina y femenina. Los líderes son en la rama masculina Antioquia en el grupo A, Bogotá en el grupo C y Bolívar en el grupo B. Por su lado, en la parte femenina se encuentran Santander, Bogotá y Antioquia liderando la tabla de posiciones. Aún no tenemos todos los clasificados para la segunda fase. Hoy es día de duelos importantes y con esto poder definir cuáles serán los ocho que pasan por cada rama a la parte final. Muy satisfecho totalmente a las expectativas que teníamos desde que iniciamos. Se han encontrado deportistas que no contábamos con ellos, puesto que en esta ocasión son 19 ligas de todo Colombia que están participando. Y regularmente cuando vamos siempre solamente hay seis o hay ocho y en este momento tenemos el doble o un poco más de delegaciones. Hemos encontrado deportistas sub-20, sub-17 que han generado expectativa para nosotros como federación y nos da garantía de poder tener un proceso de recambio. Además, una buena actuación de las mujeres en el voleibol, que son la atracción y el colorido de las playas, tanto para los locales como para los turistas que nos visitan. Y en otro escenario deportivo, los partidos de fogueo de la preselección de béisbol del archipiélago. Iniciaron los partidos de fogueo del preseleccionado de donde se escogerá la selección que representará al archipiélago en las categorías pre-junior en el torneo nacional de béisbol a celebrarse en la ciudad de Magdalena el próximo mes de diciembre. Para los llamados de esta preselección se tuvo en cuenta a los jugadores del sector de La Loma, San Luis, Barak, Kobe, El Centro y Providencia. Sumado al apoyo de los entrenadores Aurora López, Armando Brackman, Eric Erazo, Keok Davis, Germán Paredes, Hollis Watson, David May, entre otros. Dialogamos con Eric Erazo, integrante del cuerpo técnico, quien con más detalles nos contó. Estamos aquí en este hermoso estadio haciendo una preselección, unos partidos de fogueo y de preparación de la preselección que nos va a representar a la isla en la ciudad de Montería el mes de diciembre. Entonces estamos aquí haciendo unos partidos preparatorios para ver qué tienen los muchachos y sacar esos 18 jugadores que nos estarán representando en Montería el mes de diciembre. Estamos esperando también los muchachos que vienen desde Providencia para ver qué uno u otro muchacho tiene ese talento, esas ganas de estar en la selección, ese esfuerzo que han venido realizando también los entrenamientos allá en Providencia para armar un grupo competitivo y dejar en alto nuestra isla. Se buscará una buena presentación del archipiélago con la selección de 18 jugadores que estará en este torneo.